¡Suscríbete! 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 Es un tema un poco raro Es el deck que vamos a utilizar el día de hoy Es ni más ni menos que Freaks En efecto Y este año Los Freaks obtuvieron Tres nuevas cartas Este nuevo 0 no me muestra el deck Por cierto Otuvieron tres nuevas cartas La primera de ellas me parece que fue ¿Dónde está mi letra T? Fueron las Torrance Twins Una Una Extremadamente buena carta Una 9-4 9-4 para Freaks Esto es una excelente Excelente carta Excelentes stats Una 9-4 Freaks De tres estrellas Increíble Con la habilidad Victoria derrota A ambos jugadores Más 5 de vida O más 5 de vida A ambos jugadores Mejor dicho Esto hicieron de Torrance Twins Una carta Única en su género Cuando salió Después saldría El cascabel O saldría Después del cascabel Supongo Primero salió el cascabel Después está Pero Para Freaks Esta carta Prometía Bastante Es una carta Que te hace 4 daños Y te cura 5 de vida A ambos jugadores Básicamente Le cura 1 de vida Al oponente Digamos que se usa En la primera ronda A 12 de vida El oponente Se queda con 13 de vida Y uno se queda Con 17 de vida Es una especie de Más Más 5 de vida Una especie de victoria Más 5 de vida Pero también es victoria O derrota Entonces Es una especie de reductor Es un montón de cosas Lo cual la hacen Extremadamente buena Es muy versátil Esta carta Puede ser ofensiva Metemos 4 daños directos Curamos 5 de vida A nosotros mismos Y al oponente también Lo cual es interesante Por el bonus Freaks Curarle al oponente Significa que El veneno Va a tardar un poco más En llegar al mínimo De 3 Eso es bueno Supongo que sí Tomando en cuenta Que nosotros mismos Tenemos más 5 de vida Digamos que Esos 5 de vida Que le regalamos Al oponente O ese más 1 de vida Que le regalamos Al oponente Porque le hicimos 4 daños A menos que le reduzcan Le regalamos 1 de vida En la siguiente ronda En la siguiente ronda Va a perder 2 Entonces realmente No es No es La gran La gran pérdida Ganarle al oponente En la ronda 1 Curarle 1 de vida Y que el veneno Surta efecto Me parece una Excelente Excelente idea De carta Fantástica para Freaks Es el tipo de cartas Que necesita Freaks Para controlar El meta No para controlar El meta Más bien para Autodefinirse Como Envenenador O como Curador de vida Esta carta Excelente Baneada en EFC Baneada en torneos Baneada en EFC Y baneada en torneos Voy a revisar una vez más Para ver si no me equivoco Pero si en efecto Esta baneada en EFC Esta baneada en torneo Type 1 Y esta baneada en torneo Type 2 Y ni siquiera es una carta Para Survivor Type 3 Podría ser una especie De reductor Para Para Freaks En Survivor Type 3 Pero Freaks ya tiene reductores En Survivor Type 3 Tiene a Cletus O Cletus Tiene a Rhino Podríamos meter a Bolt Podríamos usar Freaks Pussycats Pero no Torrance Twins Se restringe a Type 3 Ok Esa es una de las cartas Que recibió Excelente carta Excelente Baneo Supongo No se llamarle Excelente Baneo Pero Pésimo Pésimo Baneo Para los Freaks Una carta que Realmente necesitaban Esta carta Refrescó Las ideas O la idea Que teníamos De Freaks Así que Hey Te extrañaremos Torrance Twins La Perdón que me Tarde por cierto Mucho en este En este Recuento Pero es necesario Hablar de los Freaks Es un tema Muy controversial Y Pues vamos Vamos viendo La siguiente Carta La última Carta que Recibió Freaks Me parece Fue Ni más Ni menos Que Slobodan Slobodan Collector Una carta Medianera Es una 8-3 Más uno De vida Ambos Jugadores Ambos Jugadores Adquieren Un Más uno De vida Obviamente Le hicimos Tres daños Al oponente A menos Que lo haya Reducido Le hacemos Tres daños Le curamos Uno Pero nosotros También nos curamos Uno Esto significa Que al oponente Por ejemplo Si tuviera 12 de vida Lo dejamos En 10 de vida Y nosotros Subimos A 13 En EFC Por ejemplo El oponente Se quedaría En Que pisa En 14 de vida Se quedaría En 12 de vida Y nosotros En 15 Es una diferencia Básicamente De 3 3 Daños Así que Ese más uno De vida Ambos jugadores Totalmente Ridículo Pasa Algo parecido Que con Torrents Twins En el que Bueno Le curamos Un poco De vida Al oponente Por lo tanto El veneno Va a tardar Un poco más En llegar Al mínimo 3 Mientras nosotros Tenemos Uno más De vida El oponente Vea a Slobodan Lo va a dejar pasar Para ese más uno De vida Y que me hagan El veneno gratis Claro que no Por supuesto que no Va a intentar Detener a Slobodan Como cualquier otra carta Entonces Ese más uno de vida Ambos jugadores Debía ser Más uno de vida Y ya Una 8-4 Virtual Que si le reducen daños Bueno Tiene más uno de vida Eso habría sido Ideal Sobre todo Porque el veneno Freaks Es mínimo 3 Entonces Muchas veces Los Freaks Pierden Porque el veneno Llega al mínimo 3 Y nosotros Nos quedamos Con 2 de vida O 1 Entonces Curarnos Uno de vida O incluso Un más 2 de vida No habría sido El gran La gran curación Pero hey Nos dieron A Slobodan Collector Y Este no está Baneado en nada Obviamente Pésima carta O no Al menos No tan Relevante Pero Pero También los Freaks Recibieron Subic Subic Esta sí Esta sí Fue un premio Para los Freaks Merecido Que es el Majestic Chequen eso Dedicado a Glor Black Que le encantan Los payasos Majestic Una 9-3 Regeneración 1 Máximo 20 Increíble habilidad De 3 estrellas Esta sí es una de 3 estrellas Que se puede ver Nos Lobo Dan Collector 9-3 Con Más 1 de vida Pero es regeneración 1 Máximo 20 O sea que podemos utilizar A Majestic En 3 estrellas Full Fury En la primera ronda Hacemos 5 daños Nos curamos 1 Ahí van 6 virtuales De De Cajón 2 En la segunda ronda Más por el veneno Ahí van 8 daños Otros 2 En la tercera ronda Ahí van 10 daños Y muy probablemente Ya Ya estemos en el mínimo 3 Mientras nos regeneramos 1 cada vez Es una especie de reductor Añádenle reductores de daños reales Añádanle Las derrotas más vida O La propia Torrents Twins Y es Puff Majestic Increíble carta En 4 estrellas Es una 9-4 Derrota Equalizer Más 1 de vida Buena para Type 3 Supongo Y en 5 estrellas Es una simple y aburrida 9-6 Con ataque Más 16 En Freaks Una modificación de ataque De este tipo Es Muy muy buena No se ha visto Una modificación de ataque Así desde Lyona Entonces Hasta Lyona Por cierto Que no recuerdo Es un menos 10 de ataque Mínimo 8 Majestic Tiene un más 16 de ataque En una 9 de poder Encima Encima de todo Así que Chulada Chulada de carta El Majestic Baneada En EFC Obviamente Pero no así en torneos En torneo Type 1 Si está baneada Pero en torneo Type 2 Está permitida Así que llévense a Majestic A sus torneos Type 2 Nosotros sin embargo Vamos a jugar en Survivor Una vez más Porque Torrents Twins Está baneada En En torneos Type 1 Y Type 2 No me pregunten Por qué Bueno Desbalancea un poco El juego Pero Torneo Llevar a Freaks En torneo No es lo más fuerte Del mundo No es lo mejor De toda la historia Su bonificación Es muy lenta Como para esperarse Hasta la cuarta ronda A ver Si llega al mínimo Tres Y no hacer que yo Es mejor hacer que yo En torneo Que esperar A ganar Por diferencia de vida O ganas Porque yo rápido O ganas Porque yo En la última ronda Pero no Por diferencia de vida Al menos en torneo Y estamos en presencia De Genesis Veremos su Su Habilidad No lo sé Empieza Jacky Collector Podríamos utilizar A Torrents Twins Aprovechar que no tenemos El victoria derrota Voy a utilizar A Torrents Twins Pero muy 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 al mínimo Muy Muy al mínimo 18 De ataque Muy 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 al mínimo Voy a utilizar A Torrents Twins Uff Utilizó un pill Bueno Ahora Tengo que utilizar A Cletus Si o si Ahí va El bueno de Cletus A reducir un poco A A Michael Sobre todo Nos va a quitar Dos de vida Ok Nos va a quitar Dos de vida Pero Estamos Parece Ramaz No puede ser Fury Voy a echarme Al 10 Creo que nos gana Creo que nos va a ganar Obviamente A menos que A menos que Lo tengamos con Ramaz Al mínimo Al mínimo de Pills Digamos que va A 5 Pills A 45 Y 7 Por 7 49 Ok Le atinamos A la cantidad De Pills Sin embargo Nos gana Nos gana por Dos Dos Pills Que es lo que Necesita Genesis Para exactamente Ganarle a Majestic No vimos No vimos La última ronda De Genesis Bueno Tenía que hacerlo así O el de 10 Nos ganaba Entonces Bueno Ahí está eso Esa primera partida Contra Ronda contra Jackie Collector Pudo haber estado Mejor Pero Pero No fue así Porque soy un mimo ¿No? Soy un mimo Ok No sé Que significa Eso Pero Significa Dos puntos Importantes Número uno Freaks No ha sido Nunca ha sido Tan bueno Para Survivor Type 3 En Monoclan Al menos Tiene cartas Potentes Para Type 3 Como Zabeli Esa 9-7 Más 3 Pills Es increíble Pero Siempre he considerado Que Freaks Han sido Relegados Al B-Clan Creo que son Potentes Con Pussycat Son potentes Con otro tipo De decks Con otro tipo De clanes Pero por sí Solos No lo sé Creo que Eso está cambiando Creo que Con Majestic O cartas Como Torrance Twins Porque los mandan Un poco más A Survivor Type 3 Pero Los Freaks Siempre han sido EFC El Veneno Freaks Actúa Como una especie De Bonificación Berserk Continua El Bonus Freaks Es Aunque no lo crean Es muy muy fuerte No ayuda a ganar Rondas Pero es muy fuerte En el sentido De que Una vez infligido El Bonus Freaks El Veneno Freaks Todas nuestras cartas Freaks Se convierte En una especie De Además de sus habilidades Normales Obtiene una especie De Victoria Derrota Menos de vida Mínimo 3 O sea Pase lo que pase En la siguiente ronda El oponente Perderá 2 de vida En cada turno Eso lo hace Extremadamente fuerte En mi opinión Porque Básicamente Cuando dicen Una vez infligido El Veneno El Bonus Freaks Es inútil No realmente Piénsenlo Como que tiene Tres habilidades Las cartas Freaks Piensen por ejemplo En Majestic Que tiene Su Tres habilidades Entre comillas Porque no son Tres habilidades Pero bueno Tiene su habilidad Más de 16 De ataque Tiene su poder Sus stats Normales Etcétera Y Tiene un derrota O digamos que su bonus Se convierte en Victoria Derrota Menos 2 De vida Mínimo 3 Además de En la primera ronda Ser un Envenenador En la siguiente ronda Se convierten En victoria Derrota Mínimo 3 Es lo que me refiero Con tres habilidades Su bonus Su habilidad Y su meta habilidad Que es quitar Dos de vida En cada turno Traigo por cierto Administrator Porque Traigo a Torrance Twin Si quiero darle Algún tipo de habilidad Útil para Type 3 Pero vamos viendo Ramad Obtiene poder Más 2 Kletus Un menos 3 Mínimo 1 Y Cassandra Sin habilidad Ahora es una Menos 3 daños Al adversario Mínimo 2 Vamos con Esto es irrelevante Porque traía roots Pero bueno Vamos a empezar Con el bueno De Cleturingo Voy a mandar Al Cleturingo Si me aventa A Kiki Le podríamos Ganar Si me aventa A Cornelius También Depende De cuántas pills Ahí va Churn Realmente quería Meter ese veneno 3 Ok No estamos En riesgo De KO No estamos En riesgo De KO Ni mucho menos Así que voy a mandar A Ramad Con un peel Ya sé que estoy Desperdiciando Su Su Más 2 De poder Pero Bueno Estamos contra Roots Estoy desperdiciando Su 9 De poder Pero Por así Estamos en peligro Vamos a intentarlo Supongo que vamos A intentar Un Fury Debi Debi Meterle 0 pills A Ramad Metí el Fury Pensando Que se va a guardar A Cornelius Contra Administrator No Me tapó El Fury Simplemente 7 daños Y Cornelius Le va a ganar Administrator Con los ojos cerrados Tendrá Sus 10 De poder Y Hemos Perdido Debí guardarme Administrator Para la última roda Pero bueno No me sagrado Ese combate Creo que ese combate Se pudo haber salvado Pero Eh Es lo que es Freaks Que deseo Para el Freaks El próximo año Deseo menos Baneos Para Freaks Eso es lo que le deseo Ok Mechacolo se vuelve Reductor de daños Exucran Reductor de daños Y Vigimod Collector Más 2 pills Creo que va a abrir Con Vigimod Collector Y yo Voy a lanzarle Eh Cletus Para convertirla En 4 Y no le metí Casi nada De pills Ok Ok Juego Tiene aquí su crank Creo que aventa aquí su crank Full Fury 77 No Va a aventar a Mechacolos Sin pills Le tapé El Full Fury De su crank Por cierto En fin Ya saben Como es la cosa En 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 Survivor Es un todo o nada O Calcular Mejor De lo que lo hago Pero En fin El punto es probar Las nuevas cartas Y no sale ninguna carta Así que Hey Es lo que es Y decía ¿Qué le deseo a Freaks Para el próximo año? Me gustaría ver Cero baneos Para Freaks El próximo año A la par Junto con Huracán Se han vuelto Los Baneados De todos los tiempos Uh Cole Es más uno Día por daños Ahí está Vania Vania en Type 3 Supongo que por su Equalizer Cassandra Menos 3 pills Es el La habilidad de Dahlia Y Torrance Twins Con más 2 pills Nos volvimos pileros De un momento a otro Quiero 0 baneos Para Freaks Yo sé Freaks Uh Super Freaks Super Freaks Super Freaks Son los más fuertes De todos los tiempos En UFC Denle cartas Balanceadas ¿Qué tan difícil es Balancear a Freaks? ¿Ah? ¿Qué tan difícil es Balancear a Freaks? Lo hacen con Geist Todo el tiempo Eh Denle a Freaks Una carta Como Torrance Twins Pero Pónganle confianza Pónganle venganza Da igual Pero Para que sacan cartas Muy buenas Pero Las van a banear Eventualmente Eh Vamos Rápidamente Blofeando Blofearingo Con Torrance Twins Me interesa meter Obviamente Los dueños de Cassandra Y los de Cole Si puedo meter A Cole Bueno Si metía A Cole Me aventaba Valhalla Collector Ok Ahí va Valhalla Collector Dos daños Recuperamos Dos pills Aquí no pasó Nada Y metemos El veneno Freaks Ok Ahora podemos Resistir Un turno Más Vamos a ver Si podemos Meterle Un Cole Ah Perfecto Sabía que Que creería Sabría Sabría Que creería Que lanzaría A Eh Puedo ganarle Que lanzaría A Vamos con Administrator Ahí vas Que lanzaría Eh A cualquier Carta Sin pills Para Que el veneno Surtiera efecto Y después Hacerle Que yo Con Administrator Pero Pues no es así No fue así Ni de broma Se rinde Y Ahí está Perfectísimo Ey Una victoria Es una victoria Pero Pero Hey Lo hicimos bien Y ese Cole Con más Uno de vida Por daños Cuando salió Cole La vi como una Potente Carta Freaks Una Una 8 6 Freaks Con reducción De poder Una 10 Virtual Pero A Un mínimo Demasiado alto Y No tan Viable Desde Cole Desconfío De los Mínimos 6 De la modificación De poder O daños Mínimos 6 Por reducción De poder De años Mínimos 6 Porque en Cole No funcionó Nada Para nada Bien Tal vez No lo sé jugar Muy probablemente Sea el caso Pero tampoco es que haya visto A Cole Rondando Las alas De De EFC Estaba Permitido en EFC No se ha visto En 20.000 lunas De viaje submarino Pero Le deseo a Freaks El próximo año Cero baneos O sea Sáquenme una Torrance Twins Sáquenme el reemplazo De Torrance Twins De EFC Una Denme una 8-3 Victoria derrota Más 2 de vida Ambos jugadores En Valor En respuesta Asimetría Den una condicional Y déjenla libre Dejen que Que los Freaks Corran libres Por EFC Si Si restringimos A Freaks Pues Vamos a perder Jugadores Freaks Y los jugadores Freaks Son muy valiosos Por una simple razón Dan variedad Al juego Eh Jugadores Que juegan Simplemente Con modificadores De poder O modificadores De ataque Hay cientos Y cientos Pero Jugadores Freaks Que Blofeen En la primera ronda Que logran meter El veneno Que reduzcan Que no sean Los cerdos Veneno Full Fury Y después Puros reductores No Que Que Sepan usar las cartas Freaks y demás Hay pocos Y si se utilizan Menos Freaks La gente va A Va a pasar a dos cosas Uno Nadie va a jugar Freaks Entonces Nadie va a aprender A jugar con Freaks Y dos Y lo más espeluznante De todo Que si hay algún Jugador Freaks Por ahí Se las va a ganar Al cien por ciento Porque Nadie tendrá experiencia Luchando contra Freaks Y los pocos Que usen Freaks La tendrán un poco Más fácil Porque Hey Nadie sabe Que hacer Contra los Freaks Se desbalancea Aún más Entonces Si restringes Demasiado A los Freaks En los diferentes Modos de juego Tendrás un resultado Opuesto Y las personas dirán Los Freaks Son demasiado fuertes Por eso Están bañados En EFC No puedo Contra Freaks No puedo jugar Con Freaks Son muy complicados Bla 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 No tienen cartas Y nadie usa Freaks Y los pocos Que lo usen Serán Maestros De los Freaks Porque nadie Sabrá Cómo enfrentarlos A lo menos Esa es mi idea No lo sé Lo que dice Es que Administrator Nos ha dado Arramat Un copia daños Al adversario Un A Rhino Poder Más 7 Y a Torrance Twins Confiesa en la bonificación Excelentes Habilidades Rhino Poder Daños Más 7 Dios De mi vida Dios De mi vida Voy a hacer Obviamente Porque Estamos contra Roots Y me anula La maldita habilidad Poder Daños Más 7 Sería una 14 14 Pero bueno Ok Demasiado Voy a Voy a Regalarle A Oji Way A Cambio de Quedarme Con Con Tills Ok 9 Por 5 45 Vean Ese Reino Poderes Más 7 Como me dan Esa habilidad Contra Roots Dios De mi vida Veneno Fricks Pero De que sirve Veneno Fricks En Survivor No de mucho 5 Por 8 40 Y 4 Ey Que yo con Administrator Sencillo Administrator me encanta Además de randomizar Las cosas Es una 9 8 Pero bueno Vamos a jugar Último combate Solo porque ya me piqué Jugando con estos Fricks Jugar con los Fricks es divertidísimo Jugar con los Fricks es súper Divertido ¿Por qué me Banean A Fricks En EFC? Porque es muy fuerte Desbalanceado Denles confianzas Denles venganzas Denles muchas cosas Es muy divertido Jugar con Fricks Principalmente porque Les digo Porque no se usan Tanto Y la gente No sabe Cómo Contrarrestarlos Pregúntenle A mi buen amigo Rambo Que usa los Fricks Seguido Yo también Yo usaría más Fricks Si me dieran Fricks Desbaneadas En EFC Me gustaría Hacer un deck Geist Fricks Que era el que Yo antes Utilizaba Yo antes Utilizaba Geist Fricks Y me daba Muy buenos resultados Y cuando digo Antes quiero decir Hace 8 años 10 años Que empecé a jugar Urban Rivals Entonces bueno Me da buenos resultados Geist Fricks Envenenar con Fricks O blofear Con Fricks Si envenenábamos Con Fricks A pocas Pills Los Geist Tenían Los daños Para hacer Que yo En la tercera Ronda Después de la ayuda Del veneno Fricks En la segunda Ronda O bien Blofeamos con Fricks El oponente Gasta muchas Pills Y los Geist Tienen pase Libre Para quitar Habilidades Y hacer Que yo En la tercera Y cuarta Ronda Intentar Meter el veneno Gratis En la segunda Ronda Después de que El oponente Haya gastado Sus Pills Etcétera Era una estrategia Que yo utilizaba Pero ahora Las cosas Han cambiado Un poco Ey Slobodan Vamos a probar A Slobodan Collector Vamos a probar A Slobodan Collector Tiene A Duques Se la puede Guardar Vamos a probar A Slobodan Collector Cuarta de ataque No creo que me eche A Duques Es su carta maestra Contra Cassandra O incluso Contra Cole Va a dejarlo pasar Anulando nuestra bonificación Ok Acepto eso Tres daños Curamos uno de vida A ambos O sea que le hice Nada más Dos de diferencia O dos daños Mejor dicho Aunque la diferencia Sigue siendo tres Eva Duques A Duques Solamente voy a reducirlo No puedo vencer A Duques Con nadie Así que Pásale Duques Hazme tu daño Seis por doce Setenta y dos Pues metamos a Cole Esperaba un Ogibway Lo bueno que su mínimo De Ogibway Es cuatro Y el Veneno Freaks Mínimo tres Así que Con eso Fue suficiente Va a dejarme en cuatro Algo doloroso Que me dejen en cuatro Pero yo lo dejo a él En tres Más doloroso Dependiendo el ángulo De momento va a ser todo Por el día de hoy Nos quedamos a tres victorias En Survivor Tal vez continúe Con estos Freaks En una pequeña racha De 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 Survivor No voy a llegar muy lejos Con este deck Pero De momento Les doy las gracias Por acompañarme El día de hoy En este episodio especial De diciembre Jugando con Freaks Cero baneos para Freaks Quiero cero baneos Para Freaks El próximo año Quiero que las dos O tres cartas Que le den el próximo año Probablemente dos Ya que tienen a Majestic No estén baneadas En EFC para nada Que estén balanceadas Que el staff No nos dé a Freaks Porque me considero Un jugador Freaks Si Si me lo creen Que no nos den a Freaks Cartas Demasiado potentes Que nos emocionen Nos ilusionen Y después nos baneen En EFC Y tampoco tan malas Como Slobodan Que nadie va a usar Denme unas cartas Que estén Entre Majestic Y Slobodan Más bien entre Torrance Twins Y Slobodan Quiero un Un Este Quiero un Morfeo Un Orfeo Con un mínimo mayor En su regeneración Denme una Un veneno Una Freaks Una ¿Qué les gusta? Una Siete Cuatro Venganza Poder y daños Más dos De cuatro estrellas Que en la primera ronda Podamos aventar Una o dos Pills Con la Freak Le ganan Activamos la venganza De este Mastodonte Para la segunda No Eso sería Ok Pero es venganza Es venganza Dele condicionales Una asimetría Una asimetría Más uno De vida y Pills A una A una Ocho tres De tres estrellas Ocho tres Más uno De vida y Pills En asimetría ¿Qué tiene de malo eso? Los Freaks Obviamente Uff Lo mejor De lo mejor Pero de momento Eso va a ser todo Por el día de hoy Espero hayan disfrutado De este video Video Rant Queja Freaks Pero hey Me gustan los Freaks Soy Geist De corazón Pero en las tripas Traigo a los Freaks Ahí Ahí atravesados Así que Hey Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Mañana Frozen Si Si los Freaks Tuvieron demasiados Baneos Y cartas Extremadamente Desbalanceadas En Este año Los Frozen Son todo lo contrario Todas sus cartas Desbaneadas Y Balanceados Nos vemos mañana Este fue su amigo Les Arboled Salud a todos Y adiós Felices Fiestas Música 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 Gracias.